Vamos directamente a ellas, bueno hoy es día del pozol, de cual le gusta, pozol de cacao, pozol blanco, pozol de nambimba, ahí en su chiapa, bueno esta bebida prehispánica, deliciosa, hoy se tomó en muchos hogares y también en los mercados, se estuvo regalando inclusive por una hora, vamos con el reporte. Las locatarias del mercado Juan Zavides, ubicadas en Tuzla Gutiérrez, extendieron la invitación a la población para celebrar el día del pozol este 18 de marzo, en donde con ayuda del Ayuntamiento Capitalino se instruyó este día como dar reconocimiento a esta bebida prehispánica. Un año más, gracias a Dios, celebrando con éxito el día del pozol, son alrededor de 100 jícaras cada local, somos 12.200 jícaras de pozol, Guadalupe Pineda Jiménez. ¿Cuántos años lleva? Aquí ya voy ya, desde los 9 años. ¿Cómo se coordinan? ¿Un día antes? Sí, sí, un día antes, bueno, dos, tres días antes compramos nuestros insumos para ya tenerlo listo el día que es porque se hace en la madrugada, el proceso es en la madrugada. ¿Cómo se coordinan? ¿Un día antes? Ay, un éxito, un éxito todo. Sí, un éxito todo. ¿Oye, este año tiene producciones especiales que ustedes le van a dar? Este, los pozolitros, los pozolitros, ahí, sí, ahí, este. ¿Cómo pueden obtener los pozolos? Este, el pozol no tiene costo, solamente el recipiente 60 pesos. ¿Y qué te da la gente aquí? ¿Qué te da la gente? Sí, para que evitemos los plásticos y traer su pozolitro cuando vengan al mercado. Las autoridades del Ayuntamiento de Tuzla Gutiérrez han señalado que el Día del Pozol tiene como misión principal fomentar nuestras tradiciones gastronómicas y apoyar la economía de las familias y personas dedicadas a la venta de estos alimentos tradicionales. Ya, con este, es el séptimo año, octavo, octavo año que estamos. ¿Cómo se preparan? ¿Cuál es el precio para poner la venta de los pozolos? Pues, este, a principios se obtuvo el apoyo de empresarios locales para poderlo, este, organizar y obsequiarle a la gente a nuestro pozol. Después, gracias al cronista de la ciudad, el señor José Luis Castro Aguilar, que se llevó la iniciativa al Congreso y lo aprobaron, entonces ya hay un apoyo de parte del municipio para que se pueda hacer. Ya, sí, es bastante cansado y la peor parte se la lleva a mi comadre porque está amasando y está batiendo. Ay, híjole, trate una idea, mira, está llenísimo el mercado, gracias a Dios. ¿Y a tu mensaje de los visitantes? Sí, a todos, a todos los que nos ven, nos escuchan a través de redes sociales, incluso hasta canales de televisión, que vengan a los mercados públicos, visiten, consuman local, aquí encuentran productos de buena calidad, ya, puedes escoger tus cosas, nos vienen bolsas, ya, como en los centros comerciales, libre de conservadores. Aunque el pozol es una bebida ancestral, la celebración del Día del Pozol es relativamente reciente. Fue el 11 de septiembre de 2018, cuando encesión de Cabildo, el Ayuntamiento Tuzleco estableció el 18 de marzo, como el Día Oficial del Pozol, bebida emblemática en la capital del estado. Con información de Juan Jesús Toledo, Noti 13. Bueno, ahí está, hubo un fiesta en todos los mercados con este Día del Pozol.